¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños bien mío! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo yo a ti! ¡Cumpleaños bien mío! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Que tengas mucha felicidad! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Gracias!